hola locuritas cómo estáis bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a hablar mucho de deoxys sabéis que el día de mañana llega una nueva forma pokemon go así que en el día de hoy todo sobre él pero no va a ser lo único porque estamos de camino a una rai de quien clau va a empezar una rai de hitran muy interesante sí porque además es un gimnasio que reparte pases ex es decir que si participamos en la incursión tenemos la posibilidad de que nos repartan un pase ex y ahora va a haber una nueva forma de deoxys y bueno para conseguirla es lo mejor que podéis hacer no participar en estos gimnasios si muy interesante eso porque de hecho es la única manera de conseguir a deoxys es por invitación bueno ya lo sabéis todos no nos vamos a explayar en el tema vamos a darle a este hitran a ver si sale bueno ahora toca hablar de la forma ataque de deoxys vamos y 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 Bueno Leo, mañana llega la nueva forma de Deoxys, cuéntanos un poquito Sí, la verdad es que bastante rápido, nos ha sorprendido a todos un poco En Pokémon GO liberaron a Deoxys la primera forma, la forma normal allá por principios de octubre Y prácticamente tres meses después tenemos ya una nueva forma Esto quiere decir que quizás cada tres meses vamos a tener una nueva forma de Deoxys en Pokémon GO Lo cual está genial, que vaya rápido porque sabéis que Deoxys tiene cuatro formas Cada una de ellas potencia algún atributo, es un Pokémon un poco peculiar Un Pokémon legendario de tipo psíquico que puede transformarse, cambiar su aspecto para variar una de sus estadísticas De este modo la forma de ataque potencia su ataque, pero no todos son buenas noticias Ya veremos más adelante que a pesar de potenciar su ataque pierde otras características También existe la forma defensa que también en este caso potenciaría la defensa Y también existe la forma velocidad que en Pokémon GO sabéis que no está la velocidad como tal Pero sí que se tiene en cuenta para el cálculo de las otras estadísticas Todavía quedan por llegar la defensa y la velocidad que seguramente lo harán próximamente a Pokémon GO Y sí, mañana llega día 28 en América y día 29 en Europa Por suerte tenemos pases, así que nos veréis enfrentándonos a él Ya se fue la forma normal de Deoxys, ahora viene la nueva forma de ataque Pero ¿qué tan fuerte es la nueva forma de ataque comparada con la normal? Es verdad, buena pregunta Clau, la forma de ataque es un Pokémon un poco raro Por llamarlo de alguna manera, es un Pokémon muy desequilibrado Ya que tiene un ataque brutal, el ataque más brutal de todos los Pokémon legendarios que hay en Pokémon GO Por otro lado, también tiene la defensa más baja de todos los legendarios Si lo comparamos un poquito con la forma normal, este Pokémon sube hasta los 2.580 puntos de poder de combate La forma normal subía hasta los 3.160, es decir, sube menos Luego en cuanto a estadísticas, tiene 414 puntos de ataque, 46 puntos de defensa y 137 puntos de vida Mientras que la forma normal tenía 345 puntos de ataque, 115 puntos de defensa y la misma vida en 137 Analizándolo, la forma de ataque tiene 69 puntos más de ataque, un ataque brutal con 414 puntos Lo que pasa es que de la misma medida que gana ataque, pierde defensa Por lo tanto, también pierde 69 puntos de defensa en comparación a la forma normal De hecho, un dato curioso es que si sumamos el ataque, la defensa y la vida Nos va a dar 597 puntos en ambos Pokémon, es decir, que tendrían los mismos puntos estadísticos Pero repartidos de diferente manera, ¿no? Eso es, en el caso de la forma normal podemos decir que es el más equilibrado Y en el caso de la forma de ataque, está un poco raro, ¿no? Un poco raro ahí con un ataque brutal El problema que tiene es que al tener una defensa tan tan bajita Prácticamente en algunas situaciones incluso no llegaremos ni a cargar un cargado Y ya estará debilitado, ¿no? Por esta razón es un poco extraño, ¿no? ¿Y es verdad eso de que le vamos a poder ganar en solitario? Sí, es verdad, bueno, depende, ¿no? Depende cómo estéis, ¿no? De cuántos Pokémon buenos tengáis Sobre todo, lo más recomendable es Tyranitar, ¿vale? Un team de Tyranitar va a ir muy, muy, muy bien Porque además de que llega una nueva forma de Dioxin Llega con nuevos movimientos Es decir, tiene de movimientos rápidos Tiene Puya Nociva, que es un movimiento de tipo veneno Y también conserva Cabezazo Zen, que ya lo tenía su forma normal, ¿no? Por otro lado, en movimientos cargados Tiene Pulsumbrío, que es un movimiento de tipo siniestro Un poco peligroso Porque sabéis que los Pokémon como Mewtwo Que son de tipo psíquico, que irían muy bien contra él Son débiles a siniestro, así que nos puede hacer mucha Pupa Por otro lado, también Pulsumbrío Le hará mucha Pupa a los Pokémon de tipo fantasma Por ejemplo, Gengar Así que hay que tener un poquito de cuidado con este movimiento Sin embargo, en el caso de Tyranitar Este movimiento no nos causaría daño De hecho, Tyranitar al ser de tipo siniestro Es resistente a él Por otro lado, también aprende Electrocañón Un movimiento de tipo eléctrico Que va a pegar mucho porque es muy potente Y también aprende Psicoataque Al igual que la forma normal, ¿no? Psicoataque sería bueno para Mewtwo Pero no sería nada bueno tampoco para Gengar Porque Gengar es de tipo veneno, ¿no? Entonces, hablando un poco de los Pokémon recomendados Pues los mismos que la forma normal prácticamente Mewtwo con Bola Sombra va a ir muy bien Gengar va a ir muy bien Siempre y cuando tenga Electrocañón, ¿vale? Te llevar un poquito de cuidado con Pulsumbrío y Psico Corte Pero sobre todo, os recomiendo Pokémon de tipo siniestro, ¿vale? Tyranitar creo que es la mejor opción en este caso Luego también va a ir muy bien Weavile Incluso Hunchcrow Aunque con Hunchcrow hay que tener un poquito de cuidado Porque también es de tipo volador Y sabéis que aprende Electrocañón Así que si aprende Electrocañón Mejor llevar Mewtwo Mejor llevar Gengar Otras cositas, ¿no? Pero básicamente, ¿cómo se le podrá ganar solo? Pues con Tyranitar, ¿vale? Un equipo de 6 Tyranitar Más o menos decente De nivel 30 para arriba Yo creo que le podréis ganar en solitario Lo vamos a hacer al reto en el día de mañana Si lo veis en el canal, ¿no? Estar atentos Bueno, nosotros pasado porque Es verdad, es verdad En Europa es el 29 Tenemos que esperar hasta el día 29, jopetas Pero bueno, ya me lo mostraréis Y me diréis cómo ha ido Pero sí que es un Pokémon que se le puede ganar en solitario Eso sí, importante que Tyranitar tenga movimientos de tipo siniestro, ¿vale? Mordisco y triturar Si tenéis un Tyranitar con antiaéreo y roca afilada Por más que tengáis 6 a nivel 40 No le vais a poder ganar, ¿vale? No os va a dar tiempo Aunque si combináis 3 y 3 A lo mejor ya sí, ¿no? Dependiendo mucho del nivel Pero bueno, si sois niveles bajitos No os preocupéis ¿Por qué? Porque con dos personas también va a caer muy fácil Es muy débil Muy, muy débil De hecho va a ser el único legendario De los que hemos tenido Que vamos a poder hacerlo en solitario, ¿no? Y ya por último Para ir acabando el vídeo de hoy Contaros que Este Pokémon está potenciado por el viento, ¿vale? Así que debería de salir de 1842 Si el día está ventoso en vuestra ciudad Celebrarlo Y pedir, cruzar los dedos Porque os salga de 1842 Porque será el 100% de IV potenciado En nivel 25 Y si el día está normal Normal, nublado, soleado Parecialmente nublado Es que ventoso no suele estar, ¿no? Es muy difícil Aquí en Alicante sí que suele estar bastante ventoso Sí, de vez en cuando Bueno, no mucho Pero es probable Más que la niebla Es probable Tenemos, la niebla es que es imposible Pero bueno O la nieve La nieve ya ni te digo, Clau Madre mía Encima estoy sordo Pero bueno, no pasa nada, chicos Volviendo al tema Si no está el día ventoso Debería de salir de 1474 Para que sea 100% IVs Tenéis la tablita de IVs A partir de este momento En la descripción de este vídeo En mi Twitter Así que podéis descargarla de ahí Para que os sea más fácil valorarlo Y nada más, ¿no? Un Pokémon interesante La pregunta del millón ¿Cuál es, Clau? ¿Vale la pena chetarlo? Es la gran pregunta, ¿no? Yo diría que no, ¿vale? Ya su forma normal no valía la pena Yo creo que la forma normal Es aún un poquito mejor Que esta Es más equilibrada Ya no valía mucho la pena chetarlo Esta forma menos Vale menos Pero si te sale el 100% Ahí está la gran pregunta Ahí está la gran pregunta Bueno, bendito problema, ¿no? Que te salga el 100% Un legendario 100% Yo creo Yo creo que por ser 100% Si es un Deoxys Formatá que lo tiene el 100% Yo creo que lo subiría, ¿no? No sé si valdría para algo Analizándolo seriamente Pero es un legendario Y es 100%, ¿no? Bendito problema Ojalá os pase a todo ese problema Y tengáis esa duda Nada más por hoy Espero que os haya molado muchísimo este vídeo Sobre todo que os haya servido de ayuda Para enfrentaros a Deoxys Ya sabéis Si no tenéis pase Participar en gimnasios que reparten, ¿vale? Lo pone arriba clarito Gimnasio de incursiones X Tenéis que buscar esos gimnasios Completar un array de cualquier nivel Nivel 1, nivel 2, nivel 3 Tenéis que ganar, evidentemente Luego da igual si capturáis o no al Pokémon Y con eso ya tenéis posibilidades De que os llegue un pase, ¿no? Una invitación para este evento Muy chulo Y nos vemos mañana Con más Chao Este canal es para siempre Y este nunca morirá Mejores vídeos cada vez te encontrarás Te encontrarás Ya que juntos nos mantienes Seguiremos tú y yo En el mundo No habrá uno mejor A cumplir Vamos ya este sueño Suscríbete